¿Ya están viendo la pantalla? Ya casi. Listo. Entonces, ya hicimos el análisis de la pregunta, Eñe. Procedemos con el análisis de la siguiente pregunta. Dice, el 52% respondió que casi siempre los docentes tienen en cuenta sus intereses académicos como estudiante. El 28% dijo que algunas veces ellos lo tienen en cuenta. El 13% siempre, el 5% casi nunca y el 2% nunca. En nuestra figura O, pues la pregunta hace referencia. ¿Los docentes tienen en cuenta los intereses académicos como estudiante? Entonces, también obtenemos un resultado positivo. Es realmente bastante alto y es mínimo como tal el porcentaje de casi nunca. Listo. Entonces, procedemos con el siguiente análisis. El 44% de la población encuestada considera que casi siempre el docente tiene en cuenta sus conocimientos previos, los relaciona con los nuevos temas. El 23% considera que siempre y algunas veces lo tiene en cuenta. El 7% considera que casi nunca y el 3% que nunca. En nuestra figura P. Esta parte, esta pregunta es muy importante porque son las estrategias que utiliza el docente. Entonces, esta parte, por favor, tenganla en cuenta para recomendaciones, para lo que tiene que ver con qué aspectos consideramos nosotros importantes que los profesores modifiquen, ¿no? Como a manera de recomendaciones, porque ahí nos están dando cierto tipo de información que es muy válida. Porque los docentes tienen en cuenta sus intereses académicos como estudiante. El 44% dice que... Sube un momentico, por favor. No. Esta pregunta es el análisis de acá arriba, profe. Ah, ok. Yendo el análisis de la pregunta de la figura P, que es esta, donde dice que el docente tiene en cuenta sus conocimientos y lo relaciona con los nuevos temas. Pero de igual forma es muy importante, esta pregunta también es muy relevante y muy importante en nuestro enfoque. Sí. Porque acá el docente tiene como tal el conocimiento, está como dándole como un... No sé cómo decirlo. ¿Valor agregado como una importancia? Como una importancia de darle como sí, como darle una mejor información, como tratar de llevar esa información a algún... O sea... Lo que pasa es que esa pregunta va enfocada a los ámbitos motivacionales que nosotros planteamos en nuestro instrumento. Entonces, algunos estudiantes, de manera directa o indirecta, al sentir esa compañía, o sea, de que por lo menos el docente está, es un factor agregado que ayuda a que ellos se comprometan un poco más con su óptimo aprendizaje. Un factor que incrementa la motivación, un factor que generan facilidad en su aprendizaje, en los procesos de atención, porque hay un alto nivel motivacional. Sí, señor. Es importantísimo aclararlo para que veamos esos resultados con base en estas preguntas. Sí, señor. Por favor, lo entiendo. Sí, procedo con el siguiente análisis. Entonces, el 33% contesta que algunas veces los docentes promueven la relación de mapas conceptuales para el estudio independiente. El 23% dijo que casi nunca lo promueven. El 22% casi nunca. El 15% siempre. Y el 7% casi nunca. Entonces, dice acá, el docente promueve la relación de mapas conceptuales para el estudio independiente. Entonces, pues, acá tenemos realmente un porcentaje, pues, casi parejo con los tres primeros, con los tres primeros resultados. Procedo con el siguiente análisis. El 45% de los estudiantes encuestados manifestó que casi siempre los docentes realizan talleres teóricos prácticos, donde el 37% indica que siempre lo hacen. El 10% que algunas veces, el 5% dijo que casi nunca y el 3% que nunca. Esa es la figura como tal, R. El de la pregunta es, como tal, el docente realiza talleres teóricos prácticos. Entonces, tenemos un porcentaje bastante alto donde nos informa que realmente se sienten el apoyo por parte del docente haciendo práctica de esos talleres teórico prácticos. Es un resultado realmente positivo para el aprendizaje significativo. La siguiente análisis dice, el 40% de los encuestados respondió que casi siempre preguntan lo que no entienden para reforzar el aprendizaje significativo. El 37% dijo que algunas veces preguntan. El 18% siempre lo hacen, pero el 8% casi nunca. Entonces, nuestra pregunta acá hace énfasis en qué clase, en clase pregunta lo que no entiende para reforzar el aprendizaje significativo. Pues también acá tenemos una estadística bastante alta. Es muy mínima el porcentaje que se obtiene de que casi nunca los estudiantes preguntan cuando hay dudas. Y pues realmente nos podemos dar cuenta que el estudiante o el alumno, pues sí, si le gusta como aclarar esas dudas que quedan en su momento respecto a ese aprendizaje óptimo que están recibiendo por parte del docente. Seguimos con el siguiente análisis. El 48% de los estudiantes indica que siempre aprenden de sus errores para mejorar su aprendizaje significativo. Donde el 47% dijo que casi siempre, el 5% algunas veces lo hace. En esa figura que pues podemos obtener como tal los resultados. Y la pregunta hace pues énfasis a aprende sus errores para mejorar su aprendizaje significativo. Pues realmente la estadística es bastante alta. En este caso también es muy importante colocarla como parte de recomendaciones con respecto al autoconcepto, a la autorevaluación que hace el estudiante al reconocer sus errores en los procesos de aprendizaje. Tened en cuenta de esta por favor. Listo. ¿Está un segundo? Mando acá. Listo. Procedo. Para la pregunta realizada acerca del estudio y estas... Para la pregunta realizada acerca de si estudian y están atentos en las clases, el 50% manifestó que lo hacen casi siempre, el 43% lo hace siempre, el 5% algunas veces y el 2% nunca. O sea, acá tenemos nuestros resultados. La pregunta hace énfasis a estudia y está atento como tal en sus clases. O sea, acá nos podemos dar cuenta que hay un porcentaje bastante alto. Así pues casi podemos hablar que de un 93% positivo, donde realmente el estudiante pues sí está óptimo en ese aprendizaje significativo, 100% disponible para poder recibirlo como tal. Acá en el siguiente análisis dice a la pregunta. ¿Está satisfecho con los resultados de su aprendizaje significativo? El 50% de los estudiantes respondió que casi siempre están satisfechos, el 28% indica que siempre lo están, el 20% dijo que algunas veces lo están y el 2% pues nunca. Entonces pues realmente también el porcentaje es bastante positivo y es bastante alto el cual estamos encontrando, y es muy mínimo el porcentaje que no está satisfecho como tal respecto a ese aprendizaje significativo que está recibiendo. Procedo, el 42% de los encuestados indica que algunas veces aprovechan el tiempo libre para repasar temas y reforzar el aprendizaje significativo, donde el 33% casi siempre lo hacen, el 18% siempre, pero el 7% casi nunca como tal lo hacen. Entonces la pregunta hace énfasis, aprovecha el tiempo libre para repasar temas y reforzar el aprendizaje significativo. Yo sé, el 58% casi siempre considera que los temas vistos en clase contribuyen a su desarrollo profesional, donde tenemos como resultado que el 30% casi siempre, y el 12% considera que algunas veces lo contribuyen como tal. Tenemos nuestra gráfica, la pregunta pues hace énfasis de considera que los temas vistos en clase contribuyen a su desarrollo profesional. No, te ves que acá, 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 la verdad me, 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 me equivoqué, porque está el 58% que es siempre, pero no lo puse en el, me toca acomodar esta pregunta, que pasa contigo, porque el 58% manifiestan que, que siempre contribuyen a su desarrollo profesional, el 30% casi siempre, pero es que lastimosamente no, o sea, lo va a tener en cuenta, porque si viste la gráfica, mira la gráfica. Entonces, acá, en el momento de hacer como tal el análisis, no, o sea, se me pasó de alto poner el porcentaje, el 58% que es siempre, que consideran que su desarrollo profesional sí contribuye como tal. O sea, que es más de 58% o es 58%. No, es 58% que contribuye a su desarrollo profesional, el 30% casi siempre, el 12% considera que algunas veces lo contribuyen. No, tenemos un porcentaje realmente muy positivo. Lastimosamente en el análisis, ah, no, sí, mira, el 58%, pues mira, acá está, el 58% considera que los temas vistos en clase contribuyen a su desarrollo, o sea, que realmente sí es positivo. Ahí sí nos muestra que el 30% casi siempre que sigue aún siendo positivo, el 12% considera que algunas veces, y como tal, pues no hubo nada negativo, estuvo en un poderado más. ¿Por qué lo menciono? Porque, porque si esta pregunta está mirando un poco las temáticas que dan en las clases, en este caso de psicología, pareciera ser que entonces los estudiantes no ven como, como que todo lo que he recibido me va a servir para mi vida profesional. Pero con la explicación que tú haces de ese 58% siempre, y el 30% casi siempre, que termina siendo como algo muy bueno, determina que el pensum académico con las diferentes temáticas de las diferentes materias, pues sí están contribuyendo para formar profesionales competentes cuando se gradúan y salen al mercado laboral. ¿Se me hago entender? Claro, claro, porque lo podemos ver el 88% realmente, está cumpliendo sus expectativas respecto a la educación o a la formación que se le está generando en su momento como profesional. Y pues si nos damos cuenta, profe, en esta gráfica no hay nada negativo, o sea, nadie está diciendo que... Es que terminaría siendo supremamente preocupante para la decanatura, uy, ¿cómo así? No hay esa relevancia, pero acá sí la hay, lógicamente. Y eso es lo que pasa de pronto a veces con muchos estudiantes cuando, digamos, desisten, pues la mayoría son por, digamos, temas económicos, y otros porque de pronto no cumplen sus expectativas respecto a lo que están buscando de pronto en su desarrollo como aprendizaje de su desarrollo profesional. Que muchas personas se dan también de las instituciones por lo mismo, porque de pronto no les gusta la temática que implementa la institución como desarrollo y aprendizaje, entonces optan por mirar otras, 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 otros puntos, no sé, otros. Otras opciones. Eso, correcto. Gracias, amigo. Listo. Procedo con el análisis antes, listo, perfecto. Entonces la pregunta de la 25 es considera que los temas vistos en clase contribuyen a ese desarrollo profesional, pues podemos observar que realmente el 100% pues es algo positivo. Finalmente, el 48% es lo que casi siempre considera que los docentes que ha visto hasta ahora han contribuido a su aprendizaje significativo, el 30%, el 37% manifestó que siempre lo consideran, y el 15% que algunas veces. Entonces la pregunta dice, ¿considera que los docentes que ha visto hasta ahora han contribuido a su aprendizaje significativo? Acá también realmente podemos ver un porcentaje bastante alto, donde nos están expresando que realmente ese aprendizaje que están recibiendo por parte del docente, si es positivo para ellos, no encontramos nada negativo, pero pues hay un 15% que nos informa que algunas veces pues de pronto no llena sus expectativas respecto a esa información brindada por el docente. Listo. En la figura 26, porcentaje de respuestas, pues bueno, considera que los docentes que ha visto hasta ahora han oído a los clientes. Entonces, en el análisis estadístico se obtuvieron valores descriptivos básicos en la tabla XL para los ítems de instrumentos aplicados. Entonces, en la tabla X1, perdón, parámetros estadísticos descriptivos del comportamiento de los ítems del instrumento aplicado. Entonces, tenemos el promedio, la varianza, la desviación estándar y la mediana como tal. Fueron los resultados que se obtuvieron en el momento de poder sacar nuestros resultados. En cuanto a la fiabilidad del instrumento, se observa que tiene una alta fiabilidad, ya que el valor de alfa de compras, tabla X2, es cercano a 1, a lo que significa que los ítems aplicados son consistentes. En la tabla X2, valores de consistencia interna del instrumento alfa de compras. Entonces, tenemos nunca, número de pregunta, 26, sumario a la varianza del ítem 19.29, la varianza total es del 59.67 y el alfa de compras es de una fiabilidad del 0,70%. Finalmente, se preguntó el grupo de estudiantes encuestados acerca de su motivación frente a las modalidades del estudio y trabajo en clase. En cuanto a las clases virtuales, el 52% de los estudiantes se sienten motivados, el 33% se sienten desmotivados, el 8% muy motivado y el 7% muy desmotivado. Para las clases presenciales, el 57% está motivado, el 37% muy motivado y solo el 10% se encuentra desmotivado. Por otro lado, también podemos observar que para los trabajos grupales, el 42% de los encuestados manifiestan estar muy motivados, el 60% muy motivado, el 18% desmotivado y el 10% desmotivado. Finalmente, encontramos que en los trabajos individuales, el 50% de los estudiantes manifestó sentirse muy motivado, el 45% muy motivado y el 5% muy desmotivado. Entonces, acá encontramos como tal nuestras gráficas respecto a las preguntas que se plantearon y ya pues esto es lo que hemos avanzado, como te informamos. Bien, bien, bien. Es un prácticamente un 90%. Nos falta la discusión en general, como tú no lo pedías hace un momento, mirando los resultados, el análisis para ya poder concluir qué resultados obtuvimos. Pues como te das cuenta, sí, mirándolo por encima, son buenos, son muy buenos resultados, porque realmente las personas sí sienten que su aprendizaje es significativo, pese al COVID y a todas esas dificultades que cambiaron de la noche a la mañana, pues sí han perjudicado algo, pero pues no es un porcentaje que sea algo muy relevante o muy difícil que de pronto no se pueda superar. De igual forma, pues los mismos individuos han tratado de buscar las herramientas, los medios, los espacios para poder seguir tomando sus clases y que eso pues no los afecte a futuro. Ok, quiero preguntarles algo. Son 26 preguntas que se aplicaron en la encuesta, ¿verdad? Fueron en sí, o sea, tomamos 30 ítems, pero de los cuales están descritos, los primeros era si era hombre o mujer, si estudiaba o si trabajaba, y ya como tal, preguntas, preguntas como tal, son 26. Exactamente, son 26 tortas, son 26 tortas allí. 17 con esta última gráfica, profe. Ah, bueno, ok. Lo menciono esto para el momento de la sustentación. Yo les sugiero a ustedes, de esas 26 preguntas, ustedes hagan una jerarquización de importancia y escojan las más representativas, porque fíjense que son 26 análisis que se hacen con 26 tortas. Entonces la idea es tener la oportunidad de escoger las más representativas. O sea, se mencionan, cuando el momento de la sustentación se mencionan de que el cuestionario es de 26 preguntas con 26 gráficos, pero se van a escoger las más representativas por cuestión de tiempo, por cuestión de, pues, para que no se vuelva algo, la del nudo, pues, la explicación de ustedes. Si me hago entender, Raimer... Especlar como los que más nos representan acerca de nuestra pregunta y nuestros resultados obteniendo para que nos enfoquemos únicamente en las más principales, que nos esté dando esos resultados, poder explicar detalladamente y no poder, como lo que hicimos en este momento, leer una por una y explicarnos cómo sacar lo más importante para nuestro resultado. Sí, profesor. Vamos a reunirnos, a escoger las preguntas que vayan más acorde con los objetivos para ir relacionando los resultados con nuestros objetivos, que es lo que le vamos a mostrar en la presentación final. Correcto. Entonces, tenemos pendiente como las recomendaciones, las conclusiones, las discusiones, y bueno, creo que por ahora eso es lo que haría faltar. Listo, prefe. Entonces, pues, eso es lo que teníamos para el día de hoy, y como tal nuestro grupo de adelantado. Realmente, pues, vamos muy avanzados, gracias a Dios, nos ha ido súper bien, y pues esperemos que ya para la próxima tengamos la discusión, y pues de pronto sí nos gustaría que nos dijeras de pronto así, que hay que ir modificando esto o lo otro para tener muy claro en el momento de ya hacer, como tal, la presentación final. Sí, digamos que esto que me están mostrando, pues, está, pues, muy completo. Lo que yo le recomendaba era precisamente como tratar de ir, en el momento, tratar de ir explicando cada punto relacionado con su pregunta problema en la medida que ustedes están explicando los resultados encontrados, de tal manera de que haya coherencia entre lo que ustedes encontraron y su pregunta problema. Ojo con las recomendaciones que están allí muy evidentes, que yo se las apunté, se las sugerí en su momento cuando tú estabas hablando, Meiji, que esas recomendaciones, por ejemplo, el por qué los estudiantes, hay cierto tipo de estudiantes desmotivados. ¿Por qué? Pues porque esa información de la desmotivación, pues seguramente va a ir dirigido al bienestar universitario para que ellos hagan seguimiento a los estudiantes del por qué hay una pérdida de la motivación. ¿Listo? Sí, sí, listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. A ti, profe. A ti, profe. Nos veremos entonces. Me dicen, por favor, si ustedes van a estar el viernes en la reunión. Ah, les agradecemos. Escribimos por interno para que nos pase bien. Gracias, profe. Discúlpeme, muchachos. El jueves me dicen si sí o si no. Listo, profe. Listo, sí, señor. Chao. Que estén bien. Felicita semana. Chao, profe. Yo una vez le digo que no puedo porque trabajo ese día y me cambiaron de turno. Listo, Radimer. Bueno, ok. Ustedes lo han hecho en el viernes. Pero gracias por la invitación. Con mucho gusto. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao, amigos. Gracias, profe. Que estés bien. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao. 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 hola señoritas buenos días te mando su buena vida Melisa y Leidy ah pero Leidy tú eres del grupo de Vivian Giovanna Ramírez y Melisa del grupo de David Amacías si señor bueno esperemos un instante que ingresen los otros compañeros o será que no van a ingresar ustedes que saben profe Giovanna hoy no puede asistir a la reunión porque le programaron lo de la vacuna y entonces ok bueno y tus compañeras Leidy me quedo un pico Giovanna es la que no puede venir Giovanna perdón Melisa y tus compañeras profe ahí está Leidy ya Martica ya se conecta profe no es que ya no Leidy Margarita es la compañera de Giovanna Leidy nos está es que mi otro compañero se llama Leidy Macías pero Leidy Macías no está no ha llegado por eso te estaba preguntando hola Juan Camilo Gisela hola Gisela hola profe buenas tardes buenas tardes ya casi ya casi buenos días buenos días la verdad sí bien muchachos ¿cómo me les va? bien profe ¿y usted qué tal? ah pues muy bien gracias por preguntar qué amable eres tú Gisela me alegro profe ¿dónde anda Gisela? la profe aquí en la casita profe haciendo tareas como por variar ¿y la casita en dónde está Gisela? mi casita está aquí en el barrio Santander ah ok ah pero está aquí en Bogotá está aquí en Bogotá sí profe aquí en Bogotá sí entre la primera de mayo y la 30 ok ah Santander eso queda al lado del Sena sí señor aquí al lado del Sena al lado del Restrepo Gustavo Restrepo ¿se llama? hay un Gustavo Restrepo pero este es el Restrepo como tal ah ok el Restrepo pero si sí señor más cerca al Sena realmente ok más para la 30 sí sí bien ok ¿qué más Nicolás? bien profe aquí trabajando estoy aquí ay mira dónde estoy ahorita y por eso no cuente Nico ¿dónde andas? hoy estoy en una en una zona de ocupación informal por la zona alta de Ciudad Bolívar ¿y por qué está por allá su monstruo hoy? señor ¿por qué estás por allá? porque yo trabajo en en el ámbito social del profe entonces me toca ¿en alguna ONG o con el Estado? es con con el tema de movilidad pero que tiene componente es social entonces yo trabajo en el tema de gestión social chévere hermano muy bien buenos días profe hola lady lady muestra espérate yo tomo nota melisa andrea ¿no está melisa? sí profe ahí ya empiezo ella ella es la que tiene que responderme melisa sí profe aquí estoy ¿me escuchas? sí te escucho lady y la iba Macías aquí estoy profe buenos días buenos días ¿y qué saben de Marta? lady y melisa profe que Martica ya se conecta ella ya se conecta bueno ok lady Margarita Alvarado ¿no está? sí señor ¿no está? me dices tú que tu compañera Joana no puede hoy asistir ¿no? sí señor eh Nicolás Jaron Nicolás sí señor profe Juan Camilo sí profe presente presidente Virla presente profe bueno ok vamos a comenzar necesito darle cierta información a ustedes muchachos entonces présteme la atención muy viciosamente primero eh la sustentación de los proyectos de grado están estipulados más o menos para la última semana de octubre estarían eh como para esas fechas eh la sustentación de los diferentes proyectos de grado de nosotros es decir que ustedes me repite la fecha profesor qué pena la última semana de octubre gracias con gusto eh qué otro dato importante inicialmente eh pues en estos días yo he estado como jurado de los proyectos de grado y se han hecho de una manera virtual entonces la orden hoy día pues es de que se van a mantener virtualmente es decir que los proyectos de grado se realizarían por estas plataformas Zoom virtualmente para esas fechas o más o menos ese tiempo que yo les estoy planteando que me dijeron a mí en la universidad eh entonces inicialmente serían como virtuales de pronto se cambia a presencialidad pero eso pues todavía tenemos eh prácticamente dos meses para eh que eso se defina si en algún caso pues nos dicen una nueva orden de que sea presencial pues seguramente esperamos de que nos lo digan con tiempo para podernos organizar muy bien pero por ahora es virtual segundo segundo muchachos señoritas eh este orden que yo les voy a dar a ustedes es digamos eh los el esquema de los diferentes temas que ustedes van a presentar el día de su sustentación ¿sí? esos temas esos eh ese esquema es el siguiente primero el título por favor tomen nota el título de su trabajo pregunta problema sería como segundo aspecto tercero los objetivos tanto el general como los específicos sería el tercer tema cuarto la justificación están tomando nota muchachos sí señor bueno señorita justificación luego resultados luego análisis de esos resultados posteriormente conclusiones recomendaciones recomendaciones y por último referencias entonces son título pregunta problema objetivo general objetivos específicos justificación resultados análisis de los resultados conclusiones recomendaciones y referencias listo muchachos sí profe señor profe ok eso es para que ustedes lo presenten el día de la sustentación ahora como una presentación powerpoint profe como como algunos hacen presentación en powerpoint otros utilizan canva hay muchas no pero lo importante es de que tenga una presentación de profesionales acuérdense que usted ya en este en este momento ya tiene que pensar como profesional no como estudiante sí sí señor y pues y lógicamente su presentación personal no bien bien pintas los caballeros y bien bonitas las señoritas sí una pregunta perdón que me devuelva no la última semana octubre eso se sentamos eso quiere decir que ya hay un jurado preseleccionado no hermano no no lo hay todavía no no todavía no la verdad la avisan como una semana a no ah vale profe de hecho deberían entregarle a uno pues como un resumen de los diferentes temas a presentar pero pues por lo menos no 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 lo han entregado en los en los meses que yo he estado como jurado del grado no que uno debería sí coger ese trabajo y revisarlo y bueno empaparse del tema pero la verdad no lo van a entregar eh no creo que me coloquen como jurado de ustedes es como si a mí me coloquen sí claro como aunque toca ser ético y profesional no pero es como si a mí me tocara impitar un partido entre millonarios y nacional pues lógicamente como yo soy un chef millonario pues entonces me va muy mal a los de nacional profe y y si merced sabe para cuándo serían los grados última semana de octubre pero no me lo han confirmado o sea los sustentamos los grados pero los grados cuándo serían no sabes que no eso sí ya toda esa toda esa logística y todo ese protocolo para ya los grados eso sí lo dirán una vez ustedes pasen su sustentación de hecho ese tema de las sustentaciones más o menos está demorando entre 10 y 15 minutos máximo pero máximo de 15 minutos ¿sí? de hecho creo que hasta de pronto pueden ser menos hay algunas veces que dan 10 minutos ¿sí? por eso este temario que yo les doy a ustedes que yo les di ahorita a ustedes estos esquemas pues hay que saberlos aprovechar muy bien para no para que no se nos convierta en una presentación muy ladrilluda sino que sea muy concreto en el tema ¿sí? entonces más o menos de 10 a 15 minutos se estaría haciendo su presentación y ahí uno como jurado de grado uno dice les hace una serie de preguntas por ejemplo para para el grupo de Melisa de Lady Marta pues todos ustedes tres tienen que estar ahí presentes en la sustentación ¿sí? y les van a preguntar pueden decir bueno ¿quién quiere responderme? o o si Marta respóndame o la siguiente pregunta es para Lady la siguiente pregunta es para para Andrea entonces la verdad digamos eso sí varía un poco dependiendo del jurado que les corresponda ¿sí? lo cierto es de que las personas tienen la oportunidad de empezar su presentación corre el tiempo hacen su exposición sustentan argumentan y listo y ahí empiezan las preguntas recuerden de que como profesionales seguramente les van a hacer preguntas para profesionales de ¿qué era usted? ¿cómo lo manejaría usted? ¿desde su rol como psicólogo? ¿qué debe hacer usted? ¿usted cómo orienta? bueno porque ya estamos hablando en otro nivel ¿listo? y tengamos en cuenta por favor que lo que ustedes presenten en cuanto a los las tortas en su presentación de la sustentación y los resultados y los porcentajes y los análisis y todo este tema sea coherente con su pregunta problema si la pregunta problema por ejemplo en el trabajo de Marta es ¿por qué la motivación es un factor importante? entonces tenemos que encontrar la respuesta a esa pregunta problema en nuestro trabajo ¿ok? porque si ellos y eso nos ha pasado como jurado de grado me he dado cuenta de que hay una gran cantidad de trabajos en donde lanzan la pregunta problema y muestran cosas que no responden a la pregunta problema y me ha tocado decirles venga pero yo no vi que hayan resuelto ustedes la pregunta problema no lo vi y luego ya los otros profesores dicen si realmente es verdad no se está haciendo eso no se está respondiendo a los objetivos a los propósitos de la investigación entonces no pasa entonces se aplaza tienen que volver a revisar tienen que volver a analizar los resultados y acomodarlos o tienen que volver a hacer una investigación entonces yo se los comento porque es lo que nosotros como jurados de grado a veces nos encontramos de que argumentan algo que no tiene nada que ver con la pregunta problema que no tiene nada que ver con los objetivos entonces yo se los explico para que tengamos en cuenta que que todo esto que estamos trabajando realmente no responda a la pregunta problema y que sea coherente que los argumentos que estamos dando para ese trabajo sea supremamente coherente sin embargo entender muchachos señorita sí profe sí señor bueno ok entonces eso sería con respecto a lo que es ese esquema que les planteo el tiempo que les dan y cómo los cómo les van a preguntar pero de acuerdo a su rol profesional como psicólogos ya como que salgan ya al mercado laboral a ser competitivos a ser con con respuestas supremamente profesionales con habilidades profesionales con estrategia ya de profesional y que eso lo lo vean los jurados de grado para que se apruebe o si no para que no se apruebe hay trabajos buenos regulares y malos ustedes no saben que no cuando terminan de presentar les hago las preguntas y no me las responden para mí no están aprobados para mí no hay claridad en su trabajo no lo apruebo el otro profesor dice si falta tampoco se aprueba entonces se les dice mire ustedes tienen dos meses para volver a presentar esto pero usted ya no se gradúa en noviembre entonces ojo con eso muchachos muchachos nos va a sacar la plataforma permítanme volvemos ingresamos en cuestión de dos minutos bueno si señor están brazos conmigo porque no me hablan ya nos vemos no me hablan